El paisaje está cambiando, ¿no? Sí, ahora es mucho más seco. Sujétense y prepárense para el impacto. Eso estuvo cerca. ¡No! Parker Schnabel está en una nueva misión para encontrar una concesión en Australia para expandir su negocio en el Yukon en una operación global. Le ayudan sus amigos Fred, Dani y el nuevo miembro del equipo, Tyler Mahoney. Yo tengo que encontrarle un buen terreno. Espero usar mis contactos y mis conocimientos de prospección local y ayudar a encontrar un buen negocio para Parker. En Victoria, el equipo encontró un terreno con más oro por metro que cualquier cosa que Parker haya visto en el Yukon. Pero Tyler cree que hay concesiones más ricas para la venta más al norte. Ahora, están siguiendo la pista de oro de los antiguos mineros 3200 kilómetros hasta los campos de oro de Palmer en Queensland, hogar de la fiebre del oro de 1873. Estoy muy emocionada con los campos de oro de Palmer y creo que te gustará porque es muy similar a Klondike. Es una zona rica en oro con mucha historia. Un montón de historia. Más de 50.000 personas aquí con la fiebre del oro de 1870. ¿Cuánto oro encontraron? ¡C***! ¿Eso es métrico o estándar? Estándar. En 1873, el prospector James Mulligan encontró 102 onzas de oro en el río Palmer. En los cinco años siguientes, miles de personas inundaron la remota región, viviendo en tiendas de campaña, utilizando maquinaria pesada para recuperar un millón de onzas de oro, hoy en día equivalentes a 15.000 millones de dólares. He investigado mucho, pero es muy difícil aquí arriba. No hay muchas pistas, no hay mucho terreno disponible, está todo arrendado, pero ¿encontró un terreno que está a la venta? El anuncio dice que tiene 60 hectáreas de grava con oro. Vaya. ¿110.000 dólares negociables? El terreno lo vende un tipo llamado John Withers. Mi única preocupación es que no he podido contactarlo. Misterioso. Sí. ¿Entonces estamos buscando un anuncio en línea? Sí. ¿Qué tiene de malo? Nunca sabes si un anuncio como este que encuentras en línea va a ser algo real, o si alguien tiene un terreno en medio de la nada sin oro y solo está tratando de engañar a la gente, ¿verdad? Pero puede que no. Definitivamente hay presión sobre Tyler, porque nos hizo atravesar media Australia por un terreno que vio en Internet. Así que esperemos que sea verdad. Hay que salir de la carretera. ¿Vamos a entrar en eso? Sí. Sí, car... Va a ser un poco movido. El remoto interior de Australia es uno de los lugares más secos de la Tierra. Con una extensión de casi 6 millones de kilómetros cuadrados, es más de la mitad del tamaño de los Estados Unidos continentales. Tyler, ¿hay serpientes aquí? Sí, muchas. Como es un paisaje áribe, el interior es el hogar de algunas de las serpientes más mortíferas del mundo, incluyendo el taipán del interior. Con una sola mordedura, libera suficiente veneno para matar a 100 personas. Ahí hay una casa. Se siente como si estuviéramos en ese momento en una película de terror donde estamos a punto de ser asesinados. Ah, hola. ¿Eres John? Más o menos. ¿Más o menos? Sí. Lo siento. Soy el capataz. ¿Eres el capataz? Sí. Soy Parker. Parker. ¿Cuál es tu nombre? Soy Fred. Jordan. Jordan, mucho gusto. Hola, Jordan. Yo soy Danny. No suenas como si fueras de Australia. ¿De dónde eres? Soy búlgaro. Oh, bien. Oh, wow. De acuerdo. Me escapé. Te escapaste. Entonces, eres el capataz de John. Sí, correcto. Entiendo. ¿Dónde está John? Jugando al póker. ¿Está jugando al póker? En Las Vegas. ¿En serio? Sí. ¿En Las Vegas? Sí. Vaya. ¿Tiene un mapa del terreno o algo así? No, todo eso lo tiene John. De acuerdo. ¿Sabes más o menos dónde están los límites? Sí. ¿Lo podemos ver? Sí, les mostraré todo. Vamos a ver. ¿Esto es real? No tengo ni idea. Puede ser solo un tipo que vive en una cabaña y puso un anuncio por... Ese es el terreno. Desde allí y termina del otro lado en alguna parte. ¿Sabes hasta dónde aproximadamente? Nunca se ha medido. De acuerdo. Esto no me gusta. Esto es malo. Pensé que John Withers iba a estar aquí y conoceríamos el terreno, pero ahora parezco un idiota porque... Este tipo está aquí, sin mapa, sin nada. Ah, mi plan... Se está yendo a la mierda. Oh, mira esto. Peces, cocodrilos. Aquí hay de todo. ¿Escuchaste eso? No. Dice que hay muchos cocodrilos. Ah, c***. Por si acaso no puede ser peor. Hace mucho tiempo atrapamos 17 cocodrilos. ¿Qué tan grandes? Ah, este tamaño. ¿Qué hiciste con ellos? Lo grande está aquí. Claro. Bueno, ¿podemos hacer algunas pruebas? Sí, lo que quieras probar. Tenemos que bajar el tromel y ver cómo traerlo hasta este lado, Fred. Sí, dime dónde lo quieres. Sí, no estoy muy contenta con nada de esto. Creo que Parker tampoco. No, Parker tampoco lo está. Estoy nerviosa. ¿Dónde nos trajo, Tyler? Es la primera vez que trabaja conmigo y no quiero gritarle todavía. Pero esto es una m***. Estoy un poco estresada. ¿Qué tal si Parker, Fred y yo vamos e instalamos el tromel? Sí. ¿Y tú vas a hablar con Jordan? Sí, está bien. Vamos. Hay muchas preguntas que necesitan respuesta. Hola. Hola, hola. Solo quería hacerle algunas preguntas sobre el terreno. Yo estoy a cargo de todo el papeleo y que la parte legal esté en orden para empezar la minería. Así que mi primera pregunta es, ¿han hecho una inspección cultural? No. Las inspecciones culturales son inspecciones de minas requeridas por la ley. Son realizadas por ancianos indígenas para proteger las reliquias antiguas antes de que la tierra sea minada. Por lo que sé, como no se ha hecho una inspección cultural, no podemos usar maquinaria. Maquinaria grande, ¿no? Pero pueden hacerse pruebas. Sí, podemos hacer pruebas con detectores y bateas, pero no con un tromel. Sí. Es solo un pequeño tromel. De acuerdo. Yo iré a hablar con Parker sobre el departamento de minería y el tromel. Al c***o con el departamento de minería. Oh, sí. Déjenlos en paz. De acuerdo. Gracias, Jordan. Enseguida regreso, ¿de acuerdo? Encontré un buen lugar de aquel lado. Bien, para instalar esto. Es extremadamente importante hacer las inspecciones culturales, pero Jordan dijo a la mierda las reglas. Eso no puede hacerse en la industria minera. Son miles y miles de dólares en multas. ¿Listos? Vamos. Oh, no quiero hablar con Parker sobre esto. Muchachos. ¿Qué? No creo que podamos usar este tromel. ¿Qué? ¿Por qué no? Estaba hablando con Jordan y no han hecho una inspección cultural. Él dice que podemos usar el tromel, pero esto es una maquinaria y no podemos usarla, creo. Esto es una m***a. Lo siento, muchachos. J***o todo. Entonces, ¿qué se supone que hagamos aquí? Conozco a un anciano indígena con el que podríamos hablar al respecto, para saber qué hacer. Entonces, hagamos eso de una vez. Sí, podríamos acampar. Podemos detectarlo y cribar, ¿correcto? Sí, eso es todo. Sí, buena suerte con eso. Yo esperaba que no tuviéramos un contratiempo de esta magnitud tan pronto en el viaje. Creo que Parker se está conteniendo un poco, pero está furioso. Gracias, Fred. Parker y su equipo están a 6.500 kilómetros en su búsqueda de un terreno rico en oro en Australia, que podría extender su temporada de minería durante todo el año. Se dirigen a las profundidades del interior del país, a Old Halls Creek, que ha producido casi 400 millones de dólares de oro desde 1855. Pues, hoy, vamos a ir a algunos terrenos, propiedad de Martin. Lo conozco a través de un sujeto llamado Steve. Steve dijo que le gustaría vender. Eso es bueno. Al menos comenzamos con alguien que tiene una oferta sobre la mesa, supongo. Sí, exactamente. Sí. Es bueno saberlo. Aquí es, donde fue la primera fiebre del oro de los australianos occidentales. Interesante. Sí, un sujeto en 1885 encontró una bebida de un kilo el día de Navidad. Buen día para encontrar. Feliz Navidad. Hay tanto oro aquí. Hay una enorme mina a unos 50 kilómetros, en esa dirección, que produce 55.000 onzas al año. ¿En esta dirección que estamos conduciendo? Sí. Después del primer hallazgo de oro de 1885, más de 15.000 personas se precipitaron a Old Halls Creek. La mayoría estaba mal preparada para las duras condiciones y las abrazaduras temperaturas. Muchos murieron de agotamiento por el calor y sed. Solo los más duros sobrevivieron. Y en solo tres meses, la fiebre del oro terminó. Todo lo que queda de Old Halls Creek son unas pocas ruinas y un cementerio establecido en la fiebre del oro de 1885. ¡Oh, wow! ¡Oh, eso es espeluznante! ¿Qué opinas, Parker? Vayamos a ver. ¡Oh, qué calor! ¿Cómo va todo? Soy Parker. Parker. Steve. El joven Addy. Soy Addy. Un gusto en conocerte. Un placer, conocerte. ¿Cómo va todo? Tyler. ¡Qué bueno verte! Sí, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, me alegro de verte. El día está fresco. ¿Esto es un día fresco? Sí. ¿Han hecho minería últimamente? No. No, no hay agua. Un poco de escasez de agua en los últimos años que frenó las cosas, como se puede ver con los árboles. ¿Cuántas hectáreas tiene a la venta? Alrededor de 160. ¿Y qué clase de precio quieres conseguir por ello? Por todo el terreno, 1.2 millones de dólares. 1.2 millones de dólares australianos. Sí. Bien. Así me retiro tranquilo. Entiendo. Ya está allí. ¿Puede mostrarnos el lugar? Sí, sí, por supuesto. Conocí a Steve cuando estaba aquí detectando. Es un buen hombre y es el mejor amigo de Martin. Y Martin ha tenido la mayoría de las minas de oro en Halls Creek durante mucho tiempo. Así que el hecho de que esté dispuesto a vender y que seamos los primeros en ver el terreno es muy emocionante. Si hay buen oro aquí, el precio valdrá la pena. Construí toda la planta de pruebas aquí. Tiene su propio generador. Puedes ver que todo está hecho de desechos. Es como la planta de lavado de mi abuelo. La misma cosa. Sí. A veces tenía 5 o 10 onzas, pero trabajaba bien. ¿Con qué la alimentabas? Probé unos 5 millones de toneladas a un tercio de gramo. Lo que resultó en unos cuantos dólares en dinero. Y fue muy fácil de extraer. Probablemente queden al menos otras 65 mil onzas, pero yo tengo 73. Parker está en la flor de la vida. Tiene la energía. Sus pruebas muestran un tercio de un gramo por tonelada, que es como una onza por 20 o 30 metros. Eso es realmente bueno. Estamos haciendo una onza por cada 90 metros cuadrados. Eso es tres veces mejor que el clonclic. Sí, tres a cinco veces mejor que lo que estamos extrayendo. La falta de agua es un problema. Esta semana tenemos que evaluarlo bien para decir si damos el siguiente paso. Martin cree que su concesión tiene más de 100 millones de dólares en oro. 162 hectáreas es el equivalente a 300 campos de fútbol. Hace millones de años, un antiguo río pasaba por la concesión y arrastró depósitos de oro fino y pepitas. Muy parecido a las minas de Parker en el Yukon. El lugar incluye a Old Town Lodge y el terreno de Jubilee, que produjeron una cantidad significativa de oro en 1890. Y que no tiene más de 10 metros. Y que no tiene más del dinero. Gracias.